Estamos en comunicación con Diego Torres en Vale 97.5. Hola Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marcelo, querido, ¿cómo estás? Acá, ¿todo bien? Disfrutando de unos mates y acá listo para charlar con vos y con la gente querida de Vale. Disfrutando de unos mates. Vos sabés que ayer hablábamos en la radio con los oyentes, muchos son de una ciudad, un pueblo, una provincia y viven en Ucra, y surgió esto de charlar qué cosa te gusta mucho del lugar donde vivís y qué extrañas. ¿A vos qué te pasa con eso? Yo en realidad como la vida me ha hecho un viajante, un viajero, lo que extraño me lo llevo, sea un mate, sea una guitarra, un libro, unas fotos que siempre te acompañan en algún lado de tu mochila, de tu bolso, de tu valija, que es una manera de que tus afectos te acompañen en tener esas fotos, ¿no? Así que esas son las cosas que me llevo, ¿no? Mi ropa de deporte también, porque donde uno va siempre intenta hacer un poco de deporte, correr, entonces es como que la vida del viajero se acostumbra a armar todo un kit, todo un equipo de cosas que sabés que necesitas cotidianamente en tu vida, ¿no? Y qué loco también para la gente como vos, pienso, porque vos siempre, las veces que hablamos me contás que sos bastante hogareño, bastante para adentro también, y te toca, por tu vida, viajar. Acostumbrarte a que la posibilidad, y es una obligación ahora, es quedarse. Debe ser un aprendizaje también. Sí, Marcelo, me ha cambiado la vida, sin ninguna duda, porque son muchos años, toda una vida, viajando, tomando aviones, yendo de un lado al otro, y realmente ha sido un cambio muy drástico. En el primer momento uno descansa esos viajes y dice, qué bueno estar en casa, pero después empiezan a entrar todas las incertidumbres, preocupaciones, dudas, y decís, ¿esto cómo sigue? Empezar a añorar la libertad de movimiento, de viajar, de llevar las canciones, y de acompañar las canciones con mi presencia a un país, a otro, estar en contacto con diferentes lugares al mismo tiempo. Extraño mucho, pero bueno, yo creo que las canciones también me han servido de compañía, y en este disco nuevo que próximamente van a escuchar, las canciones han sido esa hoja de ruta que me ha unido, que han sido como un puente, en este momento donde no se viaja, para conectarme con otros lugares, con otros amigos, colegas, cantores que he invitado a cantar conmigo. Así que es muy simbólico lo que plantea a través de este mundo detenido, no dejar de movernos, como un poco plantea, más allá de todo, este disco nuevo que va a venir. Este corazón es la canción que estamos presentando, que tiene sorpresa en Vale 97.5, porque entró muy arriba, hay una dupla interesante, yo digo que son dos artistas muy Vale, los dos, que son Fonseca y Vos, son artistas que suenan siempre, y lo que pasó es que se trepó ahí, y la tenemos ahí, subió a dos lugares el fin de semana pasada, y quedó en el puesto 2 del ranking Vale, que nos da mucha alegría. Sí, realmente contento, gracias a la radio que siempre me tiene presente con mi música, con mis canciones, con las nuevas, que uno le pone tanto cariño a las canciones nuevas que están naciendo, y la respuesta de este corazón ha sido impecable, increíble, en tantos lugares, en tantos países, de hecho el fin de semana estuvimos comiendo con el amigo Fonseca, celebrando esta respuesta de la canción, en tantos lugares, en tantos países, y nos intercambiamos información, me llamó un amigo de Costa Rica, me llamó uno de España, me llamó el otro de Argentina, uno de Colombia, de Perú, así que es lo que uno desea cuando tenés una canción nueva, y creo que es lindo poder compartir con colegas con los cuales uno tiene buena relación, caminos en común, y realmente esta es una etapa, como te decía Marcelo, donde este disco que va a venir tiene muchas colaboraciones, y era algo que yo deseaba hacer, hay paisajes muy diversos en los arreglos, en el tipo de canciones, en los artistas que participan, y siempre buscando un horizonte amplio, nunca cerca del prejuicio, sino lejos del prejuicio, cerca de aceptar al otro en su diferencia, de compartir, de enriquecerse en la diferencia del otro, de complementarse, esta es mi filosofía de vida, tanto en lo personal como en la música, y lo que vengo haciendo, las canciones que vengo sacando, y este disco que está próximo a salir, es un fiel reflejo de eso. Sí, pensaba cuando lo decías que vos nos tenés acostumbrados a eso, más allá de cantarle al amor y al desamor, hay muchos mensajes que se nota que te gusta transmitir a través de una canción, y que los viste haciendo de distintas maneras, un poco cuando me ponía a mirar tu historia y escucharla, para esta entrevista, encontraba muchos hitos, y me acordaba, porque lo que pasó con Color Esperanza fue, yo trabajaba en el radio en Mar del Plata, en la noche, y de golpe vos me decías eso, que es saber que se puede, había que confiar, y siento que la música, la canción, lleva esas palabras de una manera que atraviesa, que te llega más directamente a algún lugar interno. Sí, yo creo que las canciones, como decís, te atraviesan, o no, después serán buenas o malas, pero te tocan la fibra, te conectan, te acompañan, hacen que no te sientas solo, son muchas cosas mágicas que una canción puede provocar, yo al día de hoy no dejo de sorprenderme con lo que te acerca a la gente, te dice, que vivió, que atravesó, en compañía de una canción, y te digo que son de las cosas más lindas de este oficio, poder acompañar la vida de mucha gente, en momentos buenos, y también en momentos malos y complicados, así que yo creo que una vez más, le decía ayer a un amigo de este disco, nuevo que va a venir, que como ves me tiene muy motivado, es una gran compañía este disco, Marcelo, está bueno contárselo a la gente, un disco no se hace de un día para el otro, hace seis años de mi disco anterior, imaginate que yo empecé a trabajar, en los últimos tres años, a fondo con este disco, muchas canciones que quedan en el camino, muchas decisiones que tomar, y realmente, es un disco que refleja todo lo que vengo viviendo, sintiendo, por ende escribiendo y haciendo canción, y creo que es una buena compañía en estos tiempos, y lo escuchaba, porque finalmente cuando queda el disco, vos tenés que hacer una selección de cómo van en orden esas canciones, qué canción es la número uno, por qué la número dos, por qué la cuatro, por qué la cinco, después te das cuenta que la siete, en vez de que sea la siete, es mejor que sea la tres, porque queda mejor después de la dos, hay todo un trabajo en el cual, al menos yo me involucro, hasta el último detalle, y lo suelto como los, al disco como, como un hijo que se va caminando, y que estoy mirándolo, que no se tropiece, y como diciendo, bueno, que entre al colegio, y que le vaya bien, entonces, nada, creo que este disco, es una buena compañía, que eso es lo que deseo Marcelo, cuando nos encontremos, en tu viaje a Mar del Plata, cuando vuelvas a Mar del Plata, y lo escuches, y hagas ese viaje, la uno, la dos, la tres, la cuatro, y por dónde te lleve, a qué te traiga, vas a encontrar que algunas son tus preferidas, y es así, pero bueno, estoy contento con, con el trabajo realizado, ¿Y se puede anticipar algo más, de ese, de ese trabajo, digamos, de esas colaboraciones, o algo concreto, de ese disco que se viene? Mirá, lo que te puedo decir, es que, estas canciones, han sido, como te decía antes, Puente, que me han hecho, compartir, invitar, a, a grandes colegas, amigos, y a través de los diferentes arreglos, mostrar, diferentes paisajes musicales, y eso es, eso es muy interesante, porque hay, desde un reggae, hay un charleston, hay un tema, más moderno, hay una balada, hay un tema acústico, hay, hay una sonoridad, muy amplia, y hay cantores, y artistas invitados, que simplemente te voy a anunciar, que hay gente, hay una cantante amiga, que es, mezcla africana, con España, hay un cantante amigo, de Francia, hay una banda, de Brasil, hay una cantante, de Brasil, hay un par de colombianos, hay, este, uno de Ecuador, hay otro, también, de España, o sea, hay muchas colaboraciones, interesantes, y me encanta, de que la gente pueda disfrutar, diferentes sonidos, diferentes voces, en este disco, ¿para cuándo, lo estaremos esperando, completito? Si Dios quiere, para, para fin de mayo, así que, así que ya estamos cerca, estamos cerca, pensaba cuando vos me lo definías, tan conceptualmente, el disco, viste que nos acostumbramos, a los lanzamientos de singles, y bueno, en la radio van sonando, y cuando lo empezaste a describir, de esa forma, me acordaba, cuando yo escuchaba, o un disco nuevo tuyo, o ponerle uno de Fito, que yo sabía exactamente, después de cuál venía, cuál, y para mí, en mi cabeza, estaba bien armado, está bueno este concepto, que planteabas. Sí, sí, porque, está bueno transmitirle a la gente, que uno está también, en cada paso, que vas dando, y ese detalle, detrás de una canción, hay un trabajo intenso, para tratar de dejarla, lo mejor posible, en su mejor arreglo, en su mejor, musicalidad, y después, dónde va ubicada en el disco, y qué significa, y una vez más, la vida me demuestra, que las canciones, son como piezas, de un rompecabezas, que uno lo tiene tirado, sobre una mesa, viste, esos rompecabezas, yo tenía un tío, que armaba esos rompecabezas, de diez mil piezas, y tenía una mesa especial, y yo decía, tío, cómo hacés para armar esto, si tenés, 300 piezas verdes, que son iguales, pero él sabía, cómo encajaban, y así, es, un disco, son canciones, que son como piezas, de un rompecabezas, que van encajando, unas con otras, por eso, cuando una no encaja, tenés que sacar, esa pieza, y dejarla fuera, y tomar esa decisión, porque hay otra pieza, que funciona mejor, y entra, y encaja, y así vas armando, ese rompecabezas, así tenés ese paisaje, que imaginaste, en tu rompecabezas, y ahí te dispara el título, y ahí empezás a ordenar, los títulos, de todas las canciones, que venís jugando, con títulos, que no son los definitivos, entonces, empezás a poner, los títulos definitivos, a las canciones, es todo un proceso, que es muy simpático, porque bueno, son decisiones, que tenés que tomar, a un hijo, le tenés que poner un nombre, a una canción, le tenés que poner un nombre, y a un disco, también le tenés que poner un nombre, y un por qué, y por qué va la uno, por qué va la dos, y por qué va la tres, entonces, está bueno, cuando entramos, en etapa de definición, cuando estás haciendo un disco, después de tanto tiempo, de proceso, de composición, de hacerlo, de arreglarlo, cuando llega el momento, de definición, es como bueno, va esta, va esta, va esta, se llama así, va la dos, la tres, la cuatro, y bueno, y finalmente, toma vida propia, y ahí está. Y después llega el momento, que ojalá llegue pronto, de presentarlo en vivo, de viajar por el mundo, de hacer eso que sabés hacer, que es, hacer, supongo que es como recrearlo el disco, porque debe ser tan diferente, lo que vos hiciste dentro de un estudio, a ese momento, de estar con tus músicos, en un escenario, y contarle, sí, sí, se disfruta mucho, y se añora mucho, ese momento, Marcelo, es algo muy triste, para nosotros, los artistas, no estar cantando en vivo, ver toda esta situación complicada, recordar las fotos, videos, momentos, y decir, cuándo va a volver esto, por más de que uno, afrente la vida, con una sonrisa, con ganas, y ese es mi espíritu, no dejo de, de tener un lado triste, de tener un lado con añoranza, con preguntas que no tienen respuesta, y decir, cuándo voy a volver a tener un estadio lleno, poder saludar a la gente, darle la mano, y tener el público ahí cerca, es el alimento para nuestra, para nuestra alma, y es el alimento para nuestras casas también, con lo que nosotros llenamos la heladera, entonces, a veces, los cantantes, nos miran como si fuéramos marcianos, no somos marcianos, que estamos atravesando esta pandemia, que nos pega muy duro, en nuestro trabajo, no solamente a los que estamos arriba del escenario, sino a los que estamos al costado del escenario, asistentes, a la gente de carga, a la gente de transporte, todos los que son parte de una gira, así que sí, con muchas ganas, y este disco nuevo, lo hice, imaginando mucho estas canciones en vivo, se van a disfrutar mucho estas canciones en vivo, y bueno, con paciencia, tratando de esperar a que ese momento tan feliz, llegue pronto, vuelva pronto. Va a llegar prontito, vos sabés que, ya nos vamos despidiendo, pero escuchaba algo que decías con respecto, a toda la situación que estábamos atravesando, que bien describías ahora, y lo comparabas con situaciones como deportivas, porque hablabas de maratón, hablabas de rugby, de valores, y que te apuntaran de alguna forma a vos como persona, y para atravesar ciertas cosas como esta también, ¿cómo sería eso? No, el tema siempre, el deporte para mí en mi vida es fundamental, soy deportista de toda la vida, y sigo haciendo deporte, como siempre digo, soy un deportista amateur, profesional, porque lo hago con el romanticismo de los amateurs, pero con la seriedad, el profesionalismo, la constancia, y el deporte siempre me ha dado a mí, grandes amigos, que me ha agrado el sentido de equipo, sea el rugby, sea el fútbol, el sentido de equipo, de lo importante en cada integrante de cada equipo, en tener objetivos en común, en apuntar hacia un mismo lado, y tratar de buscar esos desafíos, y llevarlos adelante, así que realmente agradecido, a toda la gente que trabaja conmigo, que ha trabajado conmigo, y que en este disco una vez más, han sido grandes colaboradores conmigo, a todo mi equipo de trabajo, así que, esa es la filosofía, por eso, por eso con ganas de que volvamos a encontrarnos, y también me llegan fotos de gira, que miro y digo, ah, mirá cuando estábamos por tomar un avión, cuando estábamos llegando a un lado, cuando estábamos viajando al otro, que felices que éramos, y no nos dábamos cuenta parece, entonces creo, que los que son boludos, van a seguir siendo más boludos que nunca, pero los que intentamos a veces, no ser tan boludos, por más de que tengamos boludeces, ojalá que esta situación difícil, que estamos atravesando, nos haga valorizar, las cosas simples, importantes que teníamos en la vida, y a lo mejor no le dábamos ese valor, ¿no? Sí, es verdad, porque al principio teníamos como una esperanza, de que esto venía como un cambio muy grande, para la humanidad, y después medio que flaqueamos, en esa ilusión, y es por esto que estás diciendo, Diego, te quiero decir, que es una alegría tenerte, como siempre, que es una alegría, que estés ahí en la cima del ranking, vale, ojo, que capaz que este fin de semana, llegas al puesto número uno, así que atento, y... Gracias, gracias a toda la gente que apoya, hay gente muy querida ahí en Vale, así que saludos a todos ahí, a todo ese gran equipo, gracias a la gente que también colabora y ayuda, para que en este caso, este corazón junto a Fonseca, esté ahí, al rojo en el ranking, a pleno, y bueno, y de eso se trata, que las canciones nos conecten, nos mantengan unidos y vivos, en la distancia, y ojalá que pronto, Marcelo, estemos hablando de, ya de este disco nuevo, que lo puedas escuchar, que puedas, también uno necesita a veces la devolución, uno sabe todo lo que generás, todo lo que pones en un disco, pero lo lanzás como si fuera un boomerang, y después disfrutás de lo que, lo que la gente te devuelve, y que vive con el disco, y con cada canción. Lo esperamos ansiosos, ya tengo ganas de escucharlo todo, te propongo que por ahora, cerremos esta charla, presentando este corazón. Cómo no, Marcelo, fue un placer hablar con vos, y con la gente de Vale 97.5, soy Diego Torres, y acá les presento, junto a mi querido amigo Fonseca, este corazón, que no para de subir, en el ranking Vale. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande, Diego Torres, pasó por Vale 97.5.